Bienvenidos amigos de la revista de Sol a Sol a una edición más de su segmento Activándonos con Voz. En este momento nos trasladamos hasta la Rotonda La Virgen, un punto de la capital donde las personas se reúnen a hacer ejercicio. Acompáñenme a descubrir cuál es el tipo de ejercicio que se realiza en este lugar. La Rotonda La Virgen es un punto principal donde más de 100 personas al día se reúnen en la mañana y por la noche para realizar diferentes rutinas de ejercicios. Esto siempre con el propósito de mantener el cuerpo activo y llevar una vida más saludable. Bueno realmente practico desde que es fechada, doy varias vueltas a la rotonda. Esto es para desestresarme realmente después de un día laboral. Este es como un joven del cual me puedo relajar y me cae bien, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo tenés de estar viniendo acá a la Rotonda La Virgen? Pues desde que estaba pequeño le he tomado como algo de distracción y saludable para la salud, ¿no? De hecho, de mantenerme, ¿no? Ahorita vamos a descubrir cómo es este tipo de rutinas. En esta rotonda muchas de las rutinas que llegan a realizar las personas incluyen ejercicios cardiovasculares y ejercicios que están destinados a tonificar y fortalecer las piernas, glúteos y abdomen. Para algunas personas, desde que han empezado este tipo de actividad física en este punto céntrico de la capital, sienten que les ha cambiado la vida. ¿Cuánto tiempo tenés de estar haciendo ejercicio acá en la Rotonda La Virgen? Bueno, llevo poco tiempo y a ese creo que voy, sí, prácticamente voy iniciando. ¿Cómo te has sentido a partir de que estás haciendo ejercicio, activando tu cuerpo? Bueno, pues sinceramente me siento más saludable, siento más motivación. En el poco tiempo que llevo siento más motivación para que siento que me he ayudado bastante. Ya que entramos un poquito en calor con este tipo de rutina, Onasi nos va a explicar el día de hoy, de que, ¿para qué sirven estos ejercicios de sentadilla? Bueno, la sentadilla consiste en mantener en forma lo que es glúteos y piernas. Entre más hace, más se van moldeando y nos mantiene bien la salud. ¿Cuántos ejercicios vamos a hacer ahorita? Podríamos decir de tres a cuatro ejercicios, lo que es sentadilla, pechada y zancadas. Ok, perfecto. Bueno, y nos vamos ahorita a activarnos con vos. Está comprobado que las personas que realizan actividad física, además de subir los niveles de energía, tienen la posibilidad de vivir mucho más años. Otro de los ejercicios más comunes son los de resistencia para tonificar los brazos y lograr un balance y equilibrio del cuerpo. Antes de realizar este tipo de ejercicios, lo que primero tenemos que hacer es calentar nuestro cuerpo, calentar nuestro cuerpo para poder estar activo y poder terminar concretamente y de manera exitosa este tipo de rutina. Solo te vas a impulsar con los pies y vas a quedar guindadita. Contá hasta diez. Contá hasta diez. Contá hasta diez mentalmente. Te están temblando, ¿ah? Pero tenés fuerza, te digo. Nueve, diez. Y el ejercicio que no puede faltar en este lugar es el ejercicio cardiovascular a través de un circuito de vueltas en la rotonda, a trote moderado o corriendo. Los expertos recomiendan esta rutina para lograr resultados de pérdida de peso y tonificación muscular. Desde toda su experiencia, ¿cuántos años tiene de correr? Tengo desde que vine de Costa Rica, desde como el noventa. Pero ya participando en sí en lleno ya unos cuatro o cinco años. ¿Por qué le recomendaría a las personas venir acá a la rotonda y activar su cuerpo? Es decir, ustedes pueden hacer ejercicio. ¿Cómo te ha ayudado en tu vida? Sí, es importante porque te ayuda para el bienestar de la salud, la mente, te relaja y te esparce. Ya no podemos poner más excusas. Podemos hacer ejercicio desde nuestro hogar, desde un parque o incluso desde nuestro trabajo. Todo es tener las ganas y la motivación de seguir realizando la actividad física. Seguimos con más de la revista de Sol a Sol. ¡Gracias!